Desde la Concejalía de Urbanismo hemos autorizado unas obras muy esperadas, que son las de reparación, mantenimiento y conservación del centro de empleo que la Asociación Astus tiene en la fábrica de las lámparas. El presupuesto de estas obras supera los 80.000 euros e incluye trabajos en las plantas baja, primera y también toda la cubierta. Astus, como saben, realiza una labor encomiable en nuestro municipio para favorecer la plena inclusión y desde el Ayuntamiento hacemos todo lo que está en nuestras manos para poder ayudarles y poder apoyarles también. Por eso es muy importante haber contribuido a que puedan seguir avanzando. El centro de empleo que se va a rehabilitar es fundamental para facilitar la empleabilidad de todos sus usuarios, los de Astus, y por eso es necesario que estén las mejores condiciones como va a ser a partir de ahora. Entre las obras proyectadas se encuentra la sustitución, como decía, de una parte de la cubierta y del forjado que está muy deteriorado, así como el picado y saneado de algunas zonas del revestimiento de la fachada, instalación de falso techo y algunas renovaciones puntuales para mejorar todos sus acabados. Así que una noticia bonita, importante, ágil, pero sobre todo vamos a poder dar respuesta a que estén mucho mejor sus usuarios, que son los chicos y chicas de Astus. ¡Gracias!